Dios de paz y de amor. Dios de paz y de amor, oh Rey de tierra y cielo, y del pobre mortal, el celeste manjar, que adoro a ti presente desde este bajo suelo, en el pan divinar sobre tu santo altar. A mi lengua, Señor, da palabras ardientes y el fervor, la piedad a mi vil corazón, pues hoy quiero cantar con un alma perciente, tu infinita bondad, tu celestial amor.